Música Amigos lúdicos, bienvenidos a un nuevo Mac TV Esta vez muy especial porque nuestro amigo Alex Que ha venido hoy otra vez vestido igual No, porque es el mismo día Ha venido a presentarnos un juego muy raro Bueno, muy... La caja pesa Metro Boleur, Master Thieves, Maleantes y Ladrones ¿Vale? Una caja ahí de esto, de madera Un juego editado por Zok Un juego del señor Charne Ah, sí, más o menos Más o menos De 10 años, 2 a 8 jugadores y 60-75 minutos Voy a dejar la caja por aquí Y encendemos las cámaras Y pim pam Y nos vas a explicar de qué va el juego De qué va el juego Bueno, la idea básica del juego Todo gira alrededor de esto De un jellero Que es la pieza central y más bonita El concepto del juego es Nosotros somos, bueno Maleantes Maleantes Un poco de todo Y la idea es conseguir robar joyas buenas Y deshacernos de las falsas Vale Porque tenemos falsas ¿Esto es lo que tenemos? Esto es lo que tenemos de inicio Que son las falsas ¿Vale? Tenemos dos almohadillas Aquí Una blanca y una negra Y son muy suaves las almohadillas Sí Entonces, conforme vaya avanzando la partida Todo lo que tengamos en blanco es falso Es falso Son puntos negativos Y todo lo que tengamos en negro Es auténtico ¿Vale? Que son puntos positivos Entonces, ¿cómo se desarrolla el juego? Aquí tenemos una serie de cartas Un pequeño mazo de cartas Que lo que tenemos es un personaje de cada uno O sea, todos tenemos las mismas cartas Con valores distintos Luego veréis para qué Que son las mismas cartas Que tenemos en el tablerito Aquí tenemos un tablerito Si lo quieres enseñar Sí Donde aparecen los seis personajes Cada uno con una acción especial Vale Está en todos los idiomas Sí, sí, sí Está en cuatro idiomas No hay ningún problema La traducción a castellano es un poco mala Pero bueno, es normal A veces Entonces, la secuencia de los juegos Muy simple Cogeremos una de las cartas El personaje que queramos jugar Y lo pondremos boca abajo En la mesa Sí Vale Ahora explicaremos cada uno Entonces, lo que haremos es enseñarlos Pero siempre empezando a jugar Lo que es el contrabandista Entonces, hay una pequeña fase Que es Contrabandistas Se enseñan los contrabandistas Pero el resto de los jugadores No se enseñan Se realiza la acción De los contrabandistas Después se enseñan notas Se utilizan todos los personajes La ciudadera, ¿no? Sí Y cuando hayamos terminado con todos Esta carta Se queda descartada Y jugamos otra Con lo cual jugaremos Los seis personajes En una ronda Cuando hayamos jugado Los seis personajes Recuperamos todas las cartas Vale Y el mazo se lo entregamos Al jugador de la izquierda Y este Ah, porque los Ah, vale Porque los números Los valores son distintos Entre jugadores Vale, vale, vale Y de mientras Iremos haciendo otras cosas Y así hasta que Pasen dos Una de las dos cosas Una Que un jugador Se quede sin piedras falsas Vale Entonces se termina la ronda Bueno, que estemos jugando Y el que tenga más puntos gana O Dentro del joyero Hay seis piedras Seis rubíes De color rojo Si salen en algún momento Entonces también Se termina esa ronda Y ya está Y el que llega más puntos gana Entonces, ¿cómo se juega? Aquí habíamos dicho Que había unos personajes ¿Qué hacen los personajes? El contrabandista Básicamente lo que hace es Coger Las piedras falsas No, perdona Espera Ya me estoy yendo Ah Sí Él abre Pone una imitación Dentro del cajón Y las que encuentra Las retira Y las pone en la roja Lo veremos para qué O sea Hace un intercambio De lo que encuentra Más o menos Vale Si acaso lo que vamos a hacer Iremos jugando poco a poco Cada uno de los personajes Imaginemos que yo he jugado El contrabandista Vale Entonces yo cojo Cojo el joyero Y digo Mira, pues voy a buscar En este cajón de aquí Abro el cajón Y ahora pueden pasar dos cosas Que tenga suerte Y Oh Encuentro una piedra Que se ve Sí, se ve ahí Se ve, ¿eh? Esta piedra Que he encontrado La pongo aquí Encima del rojo Y una de las mías Va a poder ser una muy cara Porque normalmente Los valores blancas Son las más baratas Después azules Y por último rojo La pongo en el cajón Vale Vale Y vuelvo a cerrar Eso sería mi primera fase Que es utilizar La habilidad especial Vale Como segunda fase Tengo dos acciones De interacción Con el joyero Que es Hacer una rotación De 90 grados Sería una acción Por ejemplo Vale Ahora podría coger Y girar otro Si quisiera Y ya tendría Dos acciones Ya me he perdido Yo no sé Dónde está Pero otro De las acciones Que es la más cachonda Es la de Girar Girar todo Sí Vale ¿Por qué? A ver Voy a intentar sacar uno Sin liarla mucho Bueno Si se caen Se ponen en la roja Y además es doble Nada Este no me sirve Vale Hable de aquí Este ¿Veis? Esto es un cajón Si lo enseñas Verás que tiene Dos partes La superior Y la inferior O superior Inferior Inferior Superior Porque se va girando Con lo cual A veces las piedras Están arriba O a veces Están abajo ¿Qué pasa? Lo que decíamos Yo he abierto Y me ha caído una piedra Sí Lo primero es Pierdo el poder especial De ese personaje Vale Pero ¿Se juega después del personaje? No Claro Tú juegas el personaje Y el contrabandista ¿Qué hacía? Tú coges Abres el cajón Quitas una piedra Y pones una Si yo abro Y me caigo la piedra Cierro el cajón Cojo esta piedrecita La pongo encima del rojo Y no puedo poner una piedra Vale De acuerdo Entendido Haríamos el contrabandista Abriríamos Cogeríamos Vale Hemos dicho que el contrabandista De primero en jugar Ahora lo que haríamos es Todos los demás jugadores Enseñar Las cartas Y aquí es donde hay un juego especial Los detectives Influyen mucho en los contrabandistas Al final de la ronda De contrabandista Que es cuando se han enseñado Dos personajes Se mira si hay Más detectives O más contrabandistas En caso de que haya Más contrabandistas En ese momento Los contrabandistas Se reparten Todas las piedras Que hayan En el rojo Pero siempre y cuando No te haya caído una piedra Por ejemplo A mí se me ha caído Y tú has jugado Contrabandista bien Tú te quedas Todas las piedras Que las pones en la negra Y yo me quedo Y tú no te quedas Tú te quedas Vale Porque la he cagado Vale De acuerdo Y ahora ya jugaríamos Con el resto de personajes Lo que decíamos De valor en cartas Enseña tu contrabandista Mi contrabandista Tiene dos Un valor de dos Yo tengo un valor de seis Como los dos hemos jugado Contrabandistas Juegas tú primero Ah vale Es una El inferior Sí De inferior a superior Exacto Pero para todos O solo Para todos Para todos Vale Nosotros habíamos jugado Contrabandista Y ahora decimos Bueno Señamos todas las cartas Y decimos Joyero Ah pues mira Yo tengo un joyero Vale El joyero que hace El joyero también es Se les hace de piedras Malas Vale Pues por ejemplo Yo tengo una Yo he jugado Yo he jugado El joyero Vale Ahora Elige Vale Pues para que se vea La cámara Cojo esto Oh Esta Se me ha caído una Viene a la roja Vale Entonces mi piedra falsa La tengo que guardar Sí La tienes que guardar Y cierras Y esto lo cierras ¿Y tengo interacción ahora o no? Sí La interacción siempre la tienes Porque si no sería muy fácil Imagínate ahora Que le toque otro joyero Dice vale Como no hay interacción Abro este Que ya sé que no me pasa nada Claro Vale Pues entonces por ejemplo Haría dos ¿Me has dicho? Sí Dos movimientos Haría Puede ser 90 grados Y la otra girar si quieres Esto Y esto Y esto Vale Pongamos que yo también juego joyero O bueno Que el joyero se juega bien Mira En este caso ha funcionado Veis que hay dos piedras ¿No? Sí Hay dos piedras Yo cojo una de las mías Y la meto dentro Y aparte El joyero veis que tiene una ficha Pero el joyero no tiene que poner Una imitación Una imitación Puede añadir un dispositivo de alarma Pero esto no es un Esto Sí Todos son piedras Ah Todos son imitaciones Sí Todos son imitaciones O sea que siempre lo primero Es deshacerte de las azules Ah las azules son las que son menos dos Sí Entonces habíamos abierto esta Y yo lo que puedo hacer es Al añadir la pieza Puedo poner esto La ficha esta de aquí Una ficha Que es un dispositivo de alarma Vale Aquí dentro Exacto Vale Y cierro ¿Para qué sirve el dispositivo de alarma? Vamos jugando turnos No sé qué Te toca a ti Eres muy malo Sí Y ahora Abres y ¡Pim! La alarma Se cae todo Y encima la alarma Como ha caído la alarma Sí La alarma yo la recupero Y todas las piedras que han caído Ahora son mías Ah Sí pero son Negras Ahora son buenas Ah Vale Vale Sí O sea las piedras Siempre que las sacamos Son buenas Aunque sea la misma piedra Siempre que las añadimos Son falsas Ok Con lo cual ahora tendría más puntitos Mola mola Si en cambio Tú al abrir La abres Hacia arriba Sí O dispositivo de alarma No está activo Tú te quedas las piedras Y el ladrón Que ya lo veremos Sí Y esta Si no hay ninguna piedra Me la devuelves Vale Vale No hay dispositivo Esto de donde ha quedado Sí Vale Y luego Y luego Después viene la joyera La joyera La joyera también es muy cachonda Es Lo mismo que el joyero Pone imitaciones Sí Vale Pero en este caso Pone tantas imitaciones Bueno pone una imitación Y además una adicional Por cada detective Que haya en mesa Imaginemos lo de antes Había dos contrabandistas Y dos detectives Pues cogería Abriría el cajoncito Y lo que haría sería Pongo la mía de la joyera Y dos más Por los dos detectives Y pongo tres Cierro Y además es el único personaje Que aunque al abrir Le caigan piedras Puede realizar su acción Ah Sí Ah bueno No lo ponen en el Aquí no, pero en el manual Vale En el manual Vale Bueno Sí, te lo pone Siempre Siempre Que las otras no te dice siempre Es por una imitación Claro, claro Vale Y ahora lo importante Que dices Vale, hasta ahora Lo único que hemos hecho Es meter, meter, meter Y no hemos sacado Entonces Hay en los personajes Molones Los molones Que es por ejemplo El ladrón Aquí Tú pongamos Yo giro esto No sé qué Y ahora tú juegas un ladrón Pues lo que haces es Abrir un cajoncito Vale Pues voy a abrir Si tienes suerte El que está en la cámara Aquí Vale, no Pero no del todo Solo la mirada No del todo Está vacío Sí No pasa nada Bueno No robas nada Ok Pongamos que había No, que está en mía Que había Ahora no habrá ninguno Ah, mía Bueno, pongamos que está para arriba Vale Pues coges todas las piedras Que has encontrado Y las pones Y la pongo aquí Vale Pero Él es lo mismo Es decir Si se le cae Si se le cae Se ponen en la roja En la roja Y vale, vale, vale Y después tenemos El diestro ladrón Que es el ladrón profesional Que este es el único Que puede Que permite abrir los cajones Hasta el fondo ¿Por qué? Los cajones Habíamos enseñado uno Que era pequeñito Sí Vale Pero luego hay otros Es que es un Es un ladrón del quince Aquí hay uno Aquí hay uno Ya está Ya lo tengo Así lo veo Vale ¿Veis? Aquí Ups Aquí hay dos Es uno doble Uno doble A principio de la partida Siempre los dobles Tienen una roja Vale Lo que no sabemos Es si está para arriba O para abajo Claro En este caso Lo que haría Este ladrón es Abre Imaginemos que aquí hay piedras Y dice Yo aquí me planto No continúo abriendo más O puede decir Lo abra hasta el fondo Vale Si está la roja Perfecto Se coge la roja Pero entonces Si hay piedras delante También las coges Te las llevas Entonces siempre vas hasta el fondo No Porque claro Imagínate que hay piedras Pequeñitas delante Y sabes que hay una debajo Roja Si te cae la roja Te quedas sin acción Ah Debajo Ah vale Y en este caso Las rojas son las únicas Que si caen Fuera No se ponen en la roja Sino que coges el cajón Lo abres Y lo vuelves a poner Y así que procurarás De meterlo al revés Porque el siguiente no se lo lleve Ah claro Si son Son pequeñuelas Vale Y por último Tenemos el detective Que el detective ¿Es un detective esto? Si Si Parece una mujer Vale Aquí Eso ya es el ilustrador Si No Eso es raro Vale Si El detective lo que hace es Mirar y no hacer nada El coge y dice No no Yo no voy a tocar el joyero Yo no me voy a ensuciar las manos El mira No hace nada Y lo que hace es aprovecharse De los errores de los demás Que habíamos dicho Al principio es Si hay más detectives Que contrabandistas Los contrabandistas No se llevan las piedras Se dejan Y entonces se las reparten Los detectives Pero además Todas las piedras Que han ido cayendo Durante las fases De los otros jugadores Que quedan encima de la roja Se las quedan Los detectives Vale Vale Y que pasa Si por ejemplo Éramos tú y yo Como detectives Yo tengo un fantástico 6 Que no se va a dar Pero tú tienes 7 Que es peor Yo empiezo eligiendo Con lo cual me quedaré el azul Que me da más puntos Tú te quedarías una blanca Y otra blanca Y tú otra blanca Y así nos lo combinaríamos No tocas el joyero Además no puedes girar No puedes hacer nada Porque no quieres dejar Tus huellas lectilares Pero vas a lo que Hagan de error los demás Bueno Es un detectivo corrupto Bueno Es la comisión Es la comisión Que se lleva por Por hacer bien su trabajo Y lo dicho Si en algún momento Yo por ejemplo Ya me deshago de todas las blancas Se termina de jugar Esta ronda en sí Y contamos puntos Entonces los puntos Lo que habíamos dicho Un punto Dos puntos Las rojas Ahora no recuerdo Si son 3 y 5 Y a la inversa Lo mismo Menos 1 y menos 2 Vale Y esto tiene De verdad Todas las posibilidades De girar Y tal ¿No? Sí, sí Además cada nivel Pues tienen Dos largos Y dos cortos Vale Entonces claro Tienes que intentar Más o menos memorizar Mira te ha caído fuera Con lo cual lo vuelves a meter Adentro y cierro Soy malísimo No, no Es un caos Soy malísimo Y a todos los jugadores Es imposible acordarse de todo ¿Y el precio? El precio en su día Este es otro de los temas Está súper descatalogado Porque Es madera Liquidaron Lo hemos presentado Más que presentaciones Como una especie de Viejas glorias ¿No? Sí, sí, sí No, porque no es algo nuevo No, en su día Salía por unos 120 euros Más o menos Entre 100 120 Depende de donde lo encontraras Y al final de su vida En tiendas Se liquidaron a 80 O una cosa así Ahora se han visto Por segunda mano En algunos sitios A 300 euros incluso Ah, claro Quien esté dispuesto a pagarlos Pero Ya se puede encontrar Aún ahí Porque alguien que lo tiene No lo vende ¿No? No En general no lo vende ¿Ese es tuyo? Sí, este es mío Y en su día Ahí dice Estaba aquí Estaba aquí Sí Bueno, pues Así se oye Sí Esto, amigos Los lúdicos lúdicos Era Ladrones No, Maliante Sí, Ladrones Un juego descatalogado Por desgracia De Sock De la editorial Sock A ver, quizás un día Habrá una reedición Pero bueno Sí, pero reeditar esto Reeditar esto Puede ser complicado, ¿eh? Bueno Pero si tenéis un poco de suerte Si buscáis Buscáis en algún mercadillo O quizás en Alemania En Ebay En Ebay Alemania O lo que sea Quizás volvéis a encontrar Una joya Como esta, ¿no? Una tiendecita De estas antiguas Exacto Que lo tiene para dentro Pues Gracias Alex Por haberlo traído Porque claro Supongo que es muy complicado De conseguirlo Y esto Para un Mac Es todo un honor Así que gracias Y pues mientras tanto Si tenéis preguntas Sobre este juego Alex estará encantado De contestaros en el chat O en el foro De 5 Minutos por Juegos O en su propio Twitter O lo que sea O lo que sale Vale Mientras tanto Amigos Amigos lúdicos A jugar Y nos vemos pronto Para un nuevo Mac Adiós Au revoir Adiós